¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela, la presentadora de este canal, Funky Inspiration, un lugar para aprender formas peculiares de ver la vida prosperando y creciendo juntos para crear la vida que tú quieres. Los espero por aquí todos los miércoles a partir del mediodía. Besos. ¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos una vez más al podcast de Funky Inspiration con su presentadora Daniela. Bueno, aquí estamos amigos y en el día de hoy yo quiero que comencemos con tratar de respirar profundamente unas tres veces. Te invito a hacerlo desde tu casa donde estés escuchando este podcast y que también lo hagas día a día siempre que puedas, siempre que te sientas un poquito fuera de tu centro, fuera de lugar. Te recomiendo muchísimo tratar de respirar unas tres veces, te va a ayudar mucho a calmar esas ansiedades que ahora están por los cielos para muchas personas y siempre es algo que puedes hacer en cualquier lugar, no te cuesta nada y es súper fácil. Solamente respirar profundamente, lo más profundo que puedas, sostener tu respiración algunos segundos y luego soltar. Es muy beneficioso para el cuerpo y hacerlo en tu día a día. No solamente cuando estamos pasando por momentos difíciles. Así que aquí vamos amigos. Y ahí está. Solamente era eso. Es algo simple que puedes hacer en tu día a día para ayudarte a sentirte más centrado, más seguro, segura de ti mismo y poder seguir hacia adelante, especialmente en estos momentos. Y claro, como en este momento creo que sería difícil no hablar del tema del coronavirus, ya que está por todos lados. Vamos a hablar un poquito de eso por aquí hoy y al final te voy a dar algunas ideas de cositas que puedes hacer en tu casa. Si tienes el privilegio de haber quedado en casa durante este tiempo. Yo digo privilegio porque no todo el mundo tiene la oportunidad de poder quedarse en casa y sé que también mucha gente que se ha tenido que ir a casa, quedar en casa, no quiere eso porque claro tal vez no va a ganar dinero durante este tiempo o va a ganar tal vez una cantidad mucho más baja de lo que está acostumbrada a ganar. Entonces eso es algo que será bastante difícil para mucha gente y eso lo entiendo completamente. Y la verdad es que yo por un lado eso del dinero vamos a comenzar con eso. Yo lo veo como positivo. Claro está, no lo veo positivo en este momento, pero creo que para el futuro sí que va a traer muchas nuevas ideas de las personas porque eso que estamos pasando ahora mismo va a hacer que la gente comience a pensar cómo está gastando y gestionando su dinero para que tal vez en un futuro aprendamos un poquito mejor a guardar un poquito para luego. En español decimos mucho, en país decimos guardar un poquito de pan para mayo porque a veces es sumamente necesario. Yo diría que no sólo cuando pasa algo trágico, pero siempre porque si tienes un poquito ahorrado siempre te vas a sentir un poco más calmado, calmada y vas a poder enfrentar los problemas que vienen sin tal vez ahogarte en un vaso de agua. Y una forma muy fácil de ahorrarse un poquito dinero, yo te digo comienza súper fácil, comienza con lo menos que pueda. Tal vez te ahorras un dólar al día, dos dólares al día. Si me estás escuchando y vives en Estados Unidos, si vives en otro país donde tal vez tienes pesos o otra moneda, busca qué manera sería mejor para ti, para tú guardar ni en que sea un poquitito de dinero al día. Te recomiendo que lo guardes diario porque esto es lo que te va a ayudar en largo plazo a crear ese hábito de ahorrar un poquito de dinero. Y yo no soy de las que pienso que hay que tener montañas de dinero ahorrado. Creo que el dinero está hecho para usarse, pero sí pienso que es muy importante ver cómo manejamos el dinero, especialmente para cuando pasen ocasiones como estas, donde nos vemos un poco apretados y no sabemos cómo vamos a resolver los problemas que tenemos enfrente. También yo diría que hasta por si quieres hacer algo positivo, digamos que no esté pasando ningún catástrofe y tienes deseo de cambiar tu trabajo, de tener algo diferente. Si tienes un poquito de dinero ahorrado, vas a estar más seguro y segura. Te vas a sentir más seguro para cambiar tu trabajo e ir a buscar algo nuevo. Pero si no tienes nada ahorrado, te vas a sentir un poquito limitado a hacer ese cambio. Entonces yo lo veo como algo que puede ser bastante positivo y especialmente, como les digo, en estos momentos donde hay un poquito de incertidumbre porque no se sabe qué va a pasar. Pero bueno, con eso dicho, yo también quiero decir bastante de las cositas que he visto que son bastante positivas. Claro, no son muchas, son algunas y las que tengo, pues tal vez hasta parezcan un poquito insignificantes, pero para mí yo pienso que les da mucha esperanza a la humanidad de que estamos marchando en un lugar correcto, de que estamos yendo al lugar correcto. Y yo pienso que lo que más podemos hacer en este momento es levantar nuestra esperanza, nuestra fe, nuestro sentido de amor, el uno por el otro y recordarnos de que todos somos uno. Si tú sufres, yo sufro. Si todos sufrimos, vamos todos para el mismo lugar. Todos estamos en el mismo barco. Esta situación está afectando a rico, pobre, blanco, negro. No importa de qué situación estés, de qué raza seas, de qué lugar eres. No importa en estos momentos. Creo que esto nos está enseñando que todos somos iguales, todos somos iguales, todos somos del mismo barco. Estamos aquí juntos y estamos luchando juntos para tener un mejor futuro. Y creo que esto también va a brindar a que pensemos de manera diferente. Y eso es lo que yo veo un poco positivo de esto. Otra cosita que vi por ahí fue las personas en Italia que están saliendo al balcón y en las ventanas a cantar. Pienso que es muy lindo y muy alentador. Por lo menos para mí es como que restaura mi fe en la humanidad y me hace pensar que estamos yendo en buen camino porque estamos abriendo ese espacio del corazón. No nos estamos cerrando, no nos estamos pensando que todo está yendo a peor, sino que estamos tratando de verle el lado positivo a las cosas. La gente haciendo chiste. He visto tanta gente haciendo chistes en línea hoy en día y pienso que es sumamente importante en este momento mantener nuestro humor, mantener nuestra habilidad de sentir, de reír, de disfrutar el momento. Así sea durante una tragedia. Es importante no perder nuestro sentido del humor porque creo que si perdemos nuestro sentido del humor, nuestra risa, pues esto sí que de verdad se va a poner peor. Así que sigamos riendo. No importa si algunas cosas son muy ridículas de las que veamos. Es importante mantener ese ánimo alto. El reír nos eleva nuestro sistema inmunológico. Así que está sumamente beneficioso reírse en estos momentos. Otra cosa que noté por ahí fue un chico en España que estaba dando unas clases de ejercicio desde su techo y la gente pues estaba mirándole y haciendo los ejercicios junto con él. Claro, algo tan simple, pero una vez más, unidos, unidos en este momento de preocupación, de incertidumbre y esta persona se le ocurrió una idea de cómo levantar el ánimo de todos. Yo pienso que es magnífico que haya personas como él que se atrevan a salir un poquito de lo normal y hacer algo diferente que nos ayude a todos a ver la situación con otros ojos. Otra cosa que he notado también por aquí, por donde yo vivo, los niños, pues las escuelas están canceladas en este momento, pero hay muchos niños que dependen de la comida que comen en la escuela. Y lo que yo he visto es que hay muchas compañías pequeñas que están distribuyendo esas comidas a esos niños que tal vez no tienen cómo conseguir comida en sus casas o a diario por la situación económica de su familia. Entonces estos programas le están proveyendo las comidas a estas familias y pienso que es fascinante y muy hermoso que se esté pasando esto en el mundo porque creo que todos juntos somos el poder, todos juntos somos la fuerza y esto es lo que necesitamos en estos momentos. Otra cosa que también noté por ahí es que me acuerdo que China le envió una caja de de máscaras a Italia y en las cajas escribió una frase de un escritor italiano y la frase dice así somos olas del mismo mar, somos olas del mismo mar y a mí me encantó, es súper simple pero muy bonito y pienso que qué lindo que se hayan tomado el tiempo de ponerles unas palabras tal vez alentadoras y de recordarles, ¿sabes qué? Somos bastante diferente tal vez culturalmente, físicamente, pero al fin y al cabo somos uno, somos lo mismo. Igualmente Japón hizo lo mismo con China y le envió una caja con una frase de un escritor chino que decía, tenemos diferentes montañas y ríos pero compartimos el mismo sol, la misma luna y el mismo cielo. Te la repito, tenemos diferentes montañas y ríos pero compartimos el mismo sol, la misma luna y el mismo cielo. Y otra vez, me encanta esta frase porque no hay nada más cierto que compartimos todo lo mismo no tenemos diferencia en eso, tenemos el mismo cielo, la misma luna, el mismo sol y nos recuerda una vez más que somos la misma cosa. Si tú sufres, yo sufro. Si tú sangras, yo sangro. Es igual. Y otra cosa también que noté es que hay mucho apoyo en las redes, muchas celebridades, mucha gente famosa tratando de hacer eventos en línea para tratar de recaudar fondos para aliviar un poquito la situación y pienso que es tan bonito eso que se está viendo ahora mismo, se está viendo ese amor, esa creatividad yo diría que hasta un apoyo. Yo pienso que estamos más unidos que nunca de una forma u otra si buscas ver ese lado. Claro, si te enfocas en ver todo lo negativo, eso es lo que vas a ver porque yo soy muy creyente de que lo que tú crees en tu mente es lo que tú reflejas lo que vas a ver constantemente y lo que siempre te vas a seguir encontrando día a día pero si tú te pones a enfocarte de que este es un mundo que está cambiando, que está progresando que está yendo para bien, pues eso es lo que vas a ver continuamente entonces en inglés se dice mucho align yourself en inglés sería, en español, perdón, sería alíñate con lo que tú quieres digamos si tú quieres sentir más amor, pues alíñate con esa vibración de amor si tú quieres más paz, alíñate con esa vibración de paz te aconsejo, te súper súper aconsejo que en estos momentos cuide las noticias que están viendo, no veas todo lo que hay allá afuera porque hay mucha información y claro, alguna es válida y otras no pero ten mucho cuidado, no se sabe quién está poniendo cada cosa digamos, busca información que te vaya a ayudar y tal vez limita tu noticia a 20 minutos por día porque creo que más de ahí solamente te va a traer más caos más sentimientos de incertidumbre y te va a hacer sentir más impotente en estos momentos pienso que no te va a beneficiar en ninguna manera ver tanto problema, tanto caos y digamos, yo tengo amigos por el mundo y veo que están bien, gracias a Dios no están tan mal digamos, las cosas no están tan mal como las presentan creo que, claro, está como es algo que hoy en día tenemos las redes y todo eso pues se ha ido explotando un poco más esto pero con eso dicho, no es que no crea en el virus creo totalmente que sí está pasando creo que hay que tomar precauciones ser cuidadoso cosas como lavarte la mano digamos, eso es algo que ya teníamos que hacer desde antes pero tal vez ahora ser un poco más consciente porque si yo ando sucio y ensucio al día afuera pues lo voy a infectar y si yo soy la única que tengo todo en mi casa todo limpio pues cuando yo salga afuera tal vez a alguien se le olvide limpiarse y así sucesivamente entonces tenemos que recordarnos que esto lo podemos resolver siempre y cuando estemos todos juntos en esto y recordemos que se necesita una comunidad unida para conseguir un progreso para conseguir algo mejor en esta vida así que recordemos mucho eso también he visto varias otras cositas como que en Italia ahora se puede ver el agua en Venecia que antes no se podía ver abajo del agua solamente se veía un poco sucio bueno, yo he estado en Venecia y no se ve para nada en el agua pero supuestamente han hecho videos y fotos de que ahora se ven hasta salieron delfines en el agua y pienso que es sumamente bonito esto, ¿no? y lo más importante que yo he visto es que se está bajando la contaminación tanto en China como en Italia y me imagino que seguirá bajando alrededor del mundo porque mucha gente ha sido enviado a sus casas no pueden trabajar en este momento o están trabajando desde casa entonces todo esto va a aliviar muchísimo la contaminación yo siento como que es un llamado de la Tierra que la Tierra ha dicho miren, necesito descansar necesito limpiarme así que los mando todos a sus casas y déjenme tranquila por un momento claro, tal vez no pasó de la mejor manera y es una forma hasta difícil ¿no? por la que estamos pasando pero yo pienso que podría ser hasta peor por lo menos las estatísticas que yo he visto es que hay mucha más gente recuperándose de la que se está muriendo de la que se está enfermando claro está mi corazón va con toda esa gente que ha perdido seres queridos familiares y todo eso es lamentable totalmente lamentable pero pienso que siempre tenemos que reconocer la oscuridad pero siempre ir en camino de la luz siempre recordar que hay una luz después de el túnel y que todo es temporario amigo esto va a pasar al igual que todo en la vida nada es para siempre todo cambia todo va evolucionando todo va cambiando entonces vamos a abrir los ojos de esa manera y recordar que no estamos en un hoyo y que vamos a quedarnos en el hoyo para siempre esto va a cambiar y vamos a poder superar esto yo pienso que el ser humano es sumamente capaz de combatir todo absolutamente todo así que tengo mucha fe en la humanidad y quiero que tú también pienses en esa fe que hay que tener en cada uno de nosotros de que podemos salir de esto y bueno con eso dicho aquí antes de para no alargar esto quiero decirte algunas ideas de cositas que puedes hacer en tu casa si tienes la dicha de quedarte en casa o si estás trabajando tal vez cuando llegues a tu casa puedes hacer algunas de estas cositas para ayudarte a sentirte mejor a calmarte a relajarte y buscar mejor tu tu bienestar ¿no? tu mejor calidad de vida la primera yo diría que es más ni siquiera sería algo que hacer pero más un consejo y es de que sigas a tu intuición si ya escuchaste mi episodio sobre la intuición sabes que te lo digo una y otra vez que tú sabes exactamente lo que necesitas tú tienes las respuestas de lo que necesitas escucha a tu intuición tu sabiduría tu sabiduría sabe exactamente que tú necesitas así que confía confía y confía en tu sabiduría tú sabrás qué hacer y qué es mejor para ti en estos momentos escucha mucho esa intuición de segundo es que comas más cercano a la tierra esto viene siendo cosas como vegetales arroz muchas muchos vegetales verdes que te van a ayudar tu sistema inmunológico mucho jengibre y te recomiendo hacer un té de jengibre en estos momentos sería buenísimo y te lo recomiendo hacer con el jengibre el el vegetal como le llamen no sé la raíz en vez de solamente con la bolsita de té te recomiendo a comprar un pedacito de jengibre lo picas pequeñito le pones limón agua caliente y claro si quieres le puedes poner un poquito de miel trata de evitar el azúcar así que no mucha azúcar en estos días más miel o azúcar azúcar natural ya sea de maple o miel de abeja o azúcar pero muy mínimo otra cosa que puedes hacer es la leche dorada con el turmeric que creo que en español le dicen el cúrcuma lo puedes buscar en youtube está bastante fácil en estos momentos creo que todos deberíamos estar cogiendo muchos tips de los que hay en youtube hay gente que hace videos increíbles en estos momentos así que sácale provecho a todo eso busca información y trata de fortalecer tu sistema inmunológico esto te va a ayudar muchísimo y sé creativo en la cocina no te no te limites abre las puertas a la creatividad en estos momentos la tercera cosa es escribir una lista de las cosas por las que estás agradecido o agradecida esto es algo que menciono siempre pero en estos momentos si tienes más tiempo libre y estás en casa es ideal para hacer una lista de las cosas por las que estás agradecido y si tienes niños la puedes hacer con tus hijos créeme que ellos van a entender el concepto yo lo he hecho con mi sobrinita y ella desde como los cuatro años creo que lo hacíamos y ella entendía totalmente qué significaba el concepto de por qué estoy agradecida así que te invito a hacer una lista de esto y si quieres ponte creativo creativa usa marcadores lápiz de colores lo que tengas en casa para hacerla un poquito más especial más bonita tal vez revistas si quieres cortar letras y esas cosas puedes hacerlo así y es una forma de también ocupar tu tiempo de una linda manera cuarta cosa es cocinar hornear hacer algo en tu casa en vez de irte al restaurante a comer creo que en muchos lugares también los restaurantes están cerrados para ir a sentarse a comer pero si puedes ir a buscar comida y recogerla pero te recomiendo yo que trates de cocinar mucho en casa durante estos días está súper fácil y tenemos mucho más tiempo hoy en día del que tal vez teníamos hace dos o una semana atrás así que busca maneras de cocinar y si no sabes cómo cocinar otra vez busca a tu mejor amigo YouTube Google y búscate cómo cocinar algunas de las recetas con cosas que ya tengas en tu casa la número 5 es hacer alguna mascarilla ya sea para tu cuerpo para tu cara una simple que a mí me gusta mucho para el cuerpo y la cara es café con aceite de coco o aceite de almendra si tienes aceite de almendra mucho mejor porque creo que es menos pesado que el coco y es más como mejor para todo tipo de piel el coco es más bueno para la gente que tal vez tiene la piel bastante seca pero igual manera sale divino te lo pones en la piel entera y vas a estar suavecito como bebé y en la cara pues vas un poquito más suave con el café porque es un poquito muy rústico ¿no? para tal vez hacerlo fuertemente en la cara pero sí te invito a que trates de hacer una mascarilla con cosas que ya tengas en tu casa tal vez hasta avena miel hay muchísimas con las que hacer que puedes buscar en la web en el internet de cómo hacerlas y son súper fáciles así que te invito a hacerte algo bonito para cuidar tu cuerpo durante estos días número 6 es una caminata en familia y claro amigos te recomiendo una caminata si vas a ir a un lugar que está vacío que no hay mucha gente porque si vas a hacer una caminata en un lugar que está repleto de gente no te lo recomiendo no le recomendaría eso a nadie así que trata de caminar en familia pero en un lugar que esté más o menos vacío o con muy poca gente yo sé que nosotros en mi casa hicimos una caminata el domingo pero por aquí donde yo vivo no hay mucha gente así que estábamos con todo el espacio para nosotros así que fue muy bonito digamos tuvimos unos momentos de respirar aire fresco que es tan valioso y creo que momentos como este nos acuerda lo importante que esos momentos tan básicos y tan simples son así que trata de apreciar esos momentos hoy más que nada en el mundo digamos con todo lo que está pasando yo estoy mirando que wow aprecio la vida que he tenido muchísimo más que nunca en estos momentos y y anhelo de que ya todo cambie y volvamos a la normalidad y tengamos ese tiempo de disfrutar de verdad disfrutar porque tal vez esto va a hacer que muchos de nosotros despertemos y aprendamos a disfrutar de lo que ya tenemos y no tal vez a quejarnos tanto la número 7 es que te recuestes en tu cama o en el suelo si tienes un mat de esos de hacer yoga te recomiendo acostarte en el suelo y ponerte los cascos los audífonos y poner tu canción favorita que te haga sentir relajado o relajada y la puedes poner en replay en que a que cante una y otra vez la misma canción y tal vez hacerlo por unos 10 a 15 minutos te va a relajar muchísimo y te va a ayudar a calmarte en estos momentos de ansiedad ¿no? y puede ser algo hasta como música clásica tal vez les dejaré el link de mi Spotify porque ahí tengo muchas diferentes listas de música que tal vez pueden encontrar alguna música que les guste y tengo una específicamente que a mí me gusta muchísimo les dejaré el nombre por allá se llama I am como yo soy y es buenísima para relajarte la siguiente cosa la número 8 ponte creativo haz un mapa de sueños toma fotografía en casa cocina algo bonito si tienes pintura pinta si tienes diferentes marcadores diferentes cosas que puedas usar para ponerte creativo hasta CDs que ya no uses que sean viejos los puedes romper lo puedes quebrar en pedacitos y hacer algún tipo de arte abstracto creativo en estos momentos así que ponte creativo ponte a usar esa creatividad y yo diría que si tienes algún sueño que todos los días decía un día lo haré un día lo haré tal vez ese es el momento exacto para que te pongas a darle poder a ese sueño y lo saques a la luz porque ya si tienes el tiempo y estás en casa es el momento perfecto indicado para darle de verdad vida a esos sueños así que no pierdas el tiempo dale vida a esos sueños número 9 es léete un libro siempre tenemos libros en casa que compramos y decimos un día lo leeré y nunca lo leemos así que este es el momento perfecto para leerte ese libro también puedes escuchar un libro o escuchar un podcast como este yo amo escuchar mucho en español me gusta mucho el podcast de Marco Antonio Regil si quieres otro podcast en español te recomiendo el de él porque a mí me encanta y libros pues hay muchísimo puedes comprarlos o puedes hasta rentarlo de la librería así que hay muchas maneras de buscar libros gratis hoy en día y algunos los tienen también en YouTube así que puedes ir ahí a buscarte uno y número 10 es limpia y organiza tu hogar claro esta tal vez no es una que queramos hacer siempre pero sí que es beneficioso hacerlo porque te va a traer más tranquilidad y más claridad mental y en estos momentos más que nada necesitamos claridad mental así que ponte a limpiar y organizar algo yo sé que a veces hay una flojera que uno no quiere hacer nada de eso pero créeme que te va a ayudar mucho y cuando ya esté listo te vas a sentir sumamente bien de ver tu casita limpia y tu espacio organizado así que trato al amigo aunque sea 20 minutos 25 minutos ponte el tiempo en el teléfono y ve cuánto puedes hacer en 25 minutos hazlo un juego y si tienes niños también hazlo con ellos haz un juego si tú le dices a un niño que algo es un juego créeme que ellos van a jugar ellos con que tú le digas que es un juego ellos ya van a querer jugar así que hazlo un juego y por último la número 11 es descansa descansa hazte un té un cafecito y siéntate en el mueble en la silla mira por tu ventana si tienes una vista bonita o ponte a mirar algo bonito en la TV pero descansa creo que por lo menos yo yo notaba que el mundo necesitaba un descanso no solo la tierra pero el mundo yo veía que mucha gente se veía cansada y agotada y esto es como que le ha mandado a todo el mundo a tomar un descanso así que aprovecha esto al máximo y descansa 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 lo más que pueda recarga esas baterías para que cuando volvamos a la normalidad pues estés listo estés lista para enfrentar cualquier cosa este es un perfecto momento para que todos comencemos vamos a contemplar y descansar y de verdad llenar esas baterías que tantas faltas le hacen de sentirse recargadas otra vez así que bueno amigos eso es todo por hoy espero que consigan un poquito de fe en su corazón de sentir el amor la paz y la armonía que es tan necesaria en estos momentos y no pierdan la fe la fe es lo último último que se pierde así que no la pierdan sigan creyendo todo va a ser mejor estamos listos para lo que sea recuerda que somos capaces de combatir cualquier cosa somos sumamente fuertes los seres humanos así que no no te olvides de eso recuérdate de lo poderoso que tú eres les quiero mucho manténganse tranquilos respirando mucho tomando mucha agua y levantando ese sistema inmunológico les quiero amigos cuídense